Andrés Guerra y Mauricio Hidalgo La tarde muy tarde la encontré Y la ternura que nunca robé Presiento que me atrapa No sé por qué me pasa Qué extraño es detenerme Y mirar lo que hoy día soñé Y la ternura que me cautivó Hoy siento que me encoge el corazón Tan cerca estuve de ella y nada fue Yo pude ser el dueño de su piel Y él sabe si el destino lo intentó Que hubiese sido yo Quien le diera el amor Pero nada pude decir Y viene a mí la brisa fresca del pasado Que eleva mi alma cuando pasa cada año Vuelvo a mirarla, a sonreír Vuelvo a sentirla aquí Haciéndome feliz Con sus palabras tarareando en mi memoria Y las estrellas que adornaban nuestra historia Atormentando mi existir Por eso decidí buscarla sin cesar Decirle la verdad Que antes había callado Y viene a mí la brisa fresca del pasado Que eleva mi alma cuando pasa cada año Vuelvo a mirarla, a sonreír Vuelvo a sentirla aquí Haciéndome feliz Con sus palabras tarareando en mi memoria Y las estrellas que adornaban nuestra historia Atormentando mi existir Por eso decidí buscarla sin cesar Decirle la verdad Que antes había callado Y viene Manito Salomón del Rafi Y Daisy Arisa En la ciudad bonita Fabiolita Gutiérrez Niña hermosa A Mauri González Buenaventura Una noche, muy noche me encontré Entre copas de vino y la canción Arando la esperanza Cultivando cariño Algún día será el dueño De sus ojos y su amor No sabe que una carta le escribí Después de un tiempo cuando decidí Abrir de par en par mi corazón Y vi en mi puerta aquella invitación Y de su compromiso me enteré Y allí solo quedé Muriendo de dolor De vez en cuando soy feliz Si viene a mí la brisa fresca del pasado Que eleva mi alma cuando pasa cada año Vuelvo a mirarla, a sonreír Vuelvo a sentirla aquí Haciéndome feliz Todo ese tiempo acostumbraba a refugiarme en el silencio Y pude ser feliz al escucharla que ya tarde No tuvo que decir que igual que yo desesperaba por amarme Las mismas ansias de abrazarnos y enredarnos en caricias Nos hablan de la magia que envuelve nuestras vidas Es imposible huir del sentimiento que es tan grande y no se olvida Y viene a mí la brisa fresca del pasado Que eleva mi alma cuando pasa cada año Vuelvo a mirarla, a sonreír Vuelvo a sentirla aquí Haciéndome feliz Con sus palabras tarareando en mi memoria Y las estrellas que adornaban nuestra historia Atormentando mi existir Por eso decidí buscarla sin cesar Decirle la verdad que antes había callado Y viene a mí la brisa fresca del pasado Que eleva mi alma cuando pasa cada año Vuelvo a mirarla, a sonreír Vuelvo a sentirla aquí Haciéndome feliz Con sus palabras tarareando en mi memoria Y las estrellas que adornaban nuestra historia Atormentando mi existir Por eso decidí buscarla sin cesar